Bueno, lo que vamos a hablar acá es cuando uno recién ingresa al lote, qué ver, qué no ver, las pautas principales, cómo tratar de diagnosticar en forma general un lote. Bueno, lo primero que uno hace cuando ingresa a un lote es tratar de ver el estado general, ver cómo está implantado el cultivo, previo a querer revisar un problema sanitario, o sea, plaga, enfermedad, maleza, sino ver el estado general. Dentro del estado general, una de las primeras pautas que tiene que saber es el estado fenológico, en qué momento se encuentra el cultivo. Por ejemplo, yo veo una planta de maíz acá, trato de arrancarla, o si no, verla, y tratar en este caso, que estamos en estado vegetativo, contar el número de hojas que tienen. Recordar que el estado fenológico es sumamente importante para definir el manejo. No es lo mismo decir que tiene una, dos, tres hojas desplegadas, que sabemos que la escala de Rich and Highway es B1, B2, B3, es fundamental para ver el manejo que vamos a tener que hacer, tanto del uso de herbicidas, como también el daño de plaga o alguna enfermedad que esté apareciendo. Entonces eso es muy importante definirlo en el lote. Luego, cuando uno empieza a recorrer, trata de estratificar el lote. ¿Qué nos referimos con estratificar? Encontrar zonas distintas. No es lo mismo el alto, el bajo, la media loma, empezar esas cosas donde las plantas se pueden desarrollar distintas, y a su vez las afecciones también se van a desarrollar distintas. No es lo mismo un ataque, por ejemplo, de Spauter, Frujiper, del alto, que en el bajo. Eso tengo que recorrerlo. No es lo mismo la población de chinche en la implantación, problema que está hoy en maíz, donde está la cobertura, donde no está la cobertura, la distribución de malezas. Entonces la estratificación del lote es crucial para saber bien cómo hacer un monitoreo. Esas reglas muy estrictas que decían recorrer en diagonal o el W, si no tengo en cuenta estos detalles, se me puede pasar por alto cosas muy, muy importantes. Entonces lo más importante acá es ser sumamente criterioso. Manejar las pautas técnicas que te decían de cuántas recorridas hacer, o sea, cuántas muestras hacer, cómo más o menos recorrerlo, pero siempre ser criterioso, tratar de ver las cosas distintas y diagnosticar el lote en general.